bienvenidos una vez más a mi canal soy gm2 loquillo y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este caso es la actualización de mi pc en este caso me trasladé a la tienda albicius que es la más cercana que tengo a mi ciudad ya no trabajo ahí para muchos que me lo digáis ya que sí que estuve trabajando en esta tienda pero sí que es verdad que es la única tienda especializada en gaming que hay en madrid y que es buena y que es de fiar el vídeo está puesto a cámara rápida en muchas partes para que no se haga tan largo vale para que dure unos tres minutos así por ahora es la actualización en que ha consistido pues ha consistido muy simple el procesador venía de 1155 3770 y lo he actualizado por así decirlo a un nuevo procesador i7 6700 versión noca vale no me meter en temas de overclock este nuevo procesador pertenece a la nueva gama de procesadores intel de sexta generación skate lake la placa base es la msi z170 a m5 vale que acepta memoria ram como podéis estar viendo ddr4 le he puesto 16 gigas a 2133 cada uno cada módulo que estáis viendo como podéis ver son dos módulos de 8 la actualización la placa base por así decirlo es un placón ya que los usb que trae son los 3.1 que son dos veces más rápidos que los propios usb 3.0 la velocidad que acepta de memoria ram es hasta 3600 en overclock la tarjeta de red es una e killer 2200 que es una tarjeta de red especial para gaming ya que ésta es una placa base orientada sobre todo al gaming y da prioridad de conexión a internet a los videojuegos y se la rebaja a todos los demás que exija esta velocidad así que si por ejemplo en los ordenadores están entrando 200 megas le dará la mayor velocidad al juego que estemos jugando en ese momento online y se la quitará a otros procesos esta parte la deja en cámara normal para que veáis que hay muchas formas de poner la pasta térmica porque en muchos de los sitios se recomienda la gota vale como vosotros ya sabréis pero eso no significa que sea la única manera o que las demás formas de hacerlo estén mal yo por ejemplo cubro todo el procesador con el dedo dejando una capa muy fina y en este caso bueno pues ponen así como hilos en versión z y sin ningún tipo de problema no da ningún fallo funciona correctamente el por qué no actualiza ninguna otra pieza bueno la gráfica tengo una gtx 980 con lo cual voy más que sobrado con esa tarjeta gráfica es además ensamblada por gigabyte tengo el ssd de 500 gb de samsung en el 840 que llevo con él desde que lo sacaron yo creo y un terabyte de de lo que es un disco duro pues normal no para para guardar esas esos archivos o esas cosas que pesen más o incluso instalar juegos y bueno poco más que comentar sobre la actualización ya era hora de pasar a la nueva generación y ahora voy a enseñar un plano de cómo se ve ya todo montadito y todo traer listo para llevármelo a mi casa y poder editar y darle caña y jugar a todos los juegos así que chicos espero que os haya gustado el vídeo dar like favoritos y hasta pronto chao chao chao